¡Uuuuh! ¡Ey, Neisa, bebecita, saludos! A ver, ahora sí, papá, ahora sí, papá. ¡Ahora sí, papá! Salen volando cabezas, es la regla de la empresa. Y la tenemos que acatar. No me tiemblan ni las manos cuando los llevo a amar... ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Qué rápido prendió la luz! ¡Qué rápido prendió la luz, loco! ¡Oh, my God! No puedo creerlo. ¿Quién fue el que prendió la luz tan rápido? ¡Ay, el Juanga! ¡El Juanga! ¡Siempre el Juanga! ¡Siempre! ¡Ahora, papá, pam, pam! ¡Vamos aquí! ¡Siempre el Juanga ahí, men! ¡Oh, my God! Ya me retrasaron un poco, men. Ahora voy a tener que matar ahorita ya. ¡Oh, my God! No hay nadie aquí. ¡Oh, my God! No hay nadie aquí. Voy a matar hasta por el otro... ¡Uh! ¡Ya lo iba a matar! Estuve a nada de matarlo, men. A nada de matarlo, men. Te mando 100 y de paso dejas... ¡Eh, Alberto! ¡Saludos, perrío! ¿Dónde estaba? A ver, ¿qué pasó? En la parmería descargando datos. Pero no sé qué te... Ya había ahí. Bueno, mira. Yo te voy a decir... A ver... Las estrellas aquí significan que debes proteger a nuestra diosa... ¡Eh, Irving, salir! ¡Saludos! Gracias, gracias. Es todo. Gracias. Yo vi también estaba en electricidad, arreglándola. Ah, así es. Mari también la vi. Iba yendo hacia la derecha también. Pero solo es una kill, ¿eh? Solo es una kill. Solo es una kill. Estamos viendo a ver si podemos sacar como... Ah, ok, ok. Al que mató a ese. Estamos comprobando que es un niño. Yo literalmente me topé con todos. Con Carlos, con Nate también en electricidad ahí. Sí, yo vi a Carlitos en comunicación. Así es. No, pero Carlitos venía de electricidad. Yo lo vi saliendo de electricidad. Yo digo que lo vi por abajo. No te estoy acostumbrado. No te estoy acostumbrado. ¿Y Carlelo? En administración. Venía de almacén. ¿Alguien lo vio? Yo no. A Chelito. Creo que ahorita lo vi en el pad. Ahoritita, pero yo iba subiendo hacia la América. Pero nomás ahorita. O a quién lo vi. ¿A quién fue el que estaba en el pad? ¿Chelis o Carmelo? Es que como son verdes... ¿Carmelo? ¿Carmelo está ahí? O sea, yo fui en el pad y subí. Y fue cuando encontré con Carlitos el cuerpo. Por eso lo van aquí. El que se divierte, el niño mejor. Ay, Carmelo, te vamos a dejar divertirte. Te vamos a dejar divertirte, Carmelo. Te vamos a dejar divertirte, Carmelo. Sinaloa, puro cartel del mapache. Te mando con señal... ¡Ay, Carlos, saludos! Necesito que no me toque nada de esto. Porque si no va a estar un poco difícil. Necesito matar a Carlitox. Voy por Carlitox ahorita. O por LAR también. Que es que ahí anda, según muy investigador. Que ahí andan muy besándose. Para pa pa pam pam. Mi 45 enganchada en la pierna. Mi lanza... Uy, tiene mucho CD, eh. Mi lanza granada, siempre en la guantera. Colgate y dime cómo juego contigo. Ahí está. Uy. Eh, siendo colaborador, crack. Y obviamente, pues... Salen volando cabezas. Es la regla de la empresa y la tenemos que acataer. No sé si por aquí hay alguien, eh. No sé si por aquí hay alguien. Oh, my God. Un saludo para mi puta Clemente, que el primero nos damos en la pedota. Cara sonriente, cara sonriente. Eh, Michael, saludos. Cerveza, cerveza, chile, chile. Oh, my God. Justo mataron a Carlitox. Oh. Oh, Carlitox. ¿Dónde lo vieron? A Carlitox yo lo vi últimamente viendo en la administración. Entonces está doblado por ahí. Yo me quedé en Simón, dice. La última que me iba, creo que fue Yari. ¿Tanto tiempo, Carmelo? Así es. ¿Iba llegando después de tú? Sí, Carmelo. Pues déjame decirte. Fue un alcantarillazo. ¿Que fue un alcantarillazo de dónde a dónde? O sea, ¿dónde está? En seguridad. ¿Hace dónde? Así que sí, no sé. Pero sí, yo creo que se quedó ahí, no sé. Pero si no... Adriana, gracias por decir estrellato de éxito. A ver, pero primero, ¿dónde están los demás? Primero, ¿dónde están los demás? Yo estaba en navegación y ahí llegó Nate. Diz que hizo cablecitos porque los hizo más rápido que yo y se envolvió ahí. Claro, claro, Lluvier. Ya soy colaborador y estoy en Discord. ¿Qué más debo hacer para jugar contigo? Ahí en Discord están los pasos, crack. Y mi sonrisa colgada. Bueno, el cuerpo de Chelys está intentando escapar de... ¡Eh, Adolfo, saludos! Oye, si se acaba de ir contigo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Chelys? ¿Chelys subió primero? ¿Chelys subió primero? O sea, te estoy diciendo lo que yo vi. Pero es que no creo que haya matado el remontado. O sea, ya parece que yo lo voy a matar cuando tú me acabas de ver con él. O sea, por favor. Donade. Donade. Pues es que Lluvier y sus troleadotas, de verdad. Parece que piensa que estamos jugando con sus primos. ¡En el chat! ¡En el chat! ¡Piensa que estamos jugando en el chat! A ver, déjale, les pongo en el chat. Déjale, les pongo en el chat. Pero yo esta vez no creo que lo haya matado él. Ay, ¿por qué votaron por él? ¡Oh, my God! ¿Por qué votaron por él? O sea... ¡Oh, my God! ¡Ese trolead! O sea... O sea... O sea, yo voto siempre por él, pero yo nada más. O sea, yo voto siempre por él, pero yo nada más. ¡Oh, my God! ¡Ale, R7! ¡Ale, R7! ¿Qué hicieras? ¡No! ¡Pues no! ¡Cómo va a ser yo! ¡Oh, my God! ¡Botón! ¡Ay, no! ¡Botón! ¡No se despeguen! ¡Botón! El botón es bien rápido, men. ¿What? ¿Dónde estaba el...? No, ¿por qué hiciste eso? ¿What? ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba? No vi. Pero a ver… Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, la Uler se movió, así que en los pies de… Sí, sí, en los pies de nosotros no está. Ajá, no, nosotros no estábamos. Entonces está el 3S. Sí, el tipe de los pachamadas, mejor me hables. Pero, pues, ¿insta reportó? Digo, Carmelo. Sí, ¿por qué insta reportó? Eso sí, ¿verdad? ¿Por qué insta reportó, Mari? ¿Por qué reportaste? Hola, son las primeras estrellas que te envío, por favor. ¡Ey, cero, tú, saludos, bebecito! Veamos dónde está el cuerpo. Oh, my God. Es que aparecen las patas del que lo mató. Sí. Sí, ajá. Pues es que estaba ahí. Yo lo estaba buscando. Por eso me moví, para buscar dónde estaba el cuerpo. Pero no soy yo, ¿eh? ¿Estaba contigo? Estaba contigo. Estaba contigo y lo insta reportaste. Muy mal. ¿Al lado de quién estás? No creo que sea Mari. ¿Al lado de quién estás? ¿Nomás está Camito? No, no, no. ¿Al lado de quién estás tú? Ajá. ¿De qué lado estabas? De la derecha. ¿Con quién es tú? ¿Quién es el que está más pegado a ti? O sea, tu compañero, pues. Sí. No vi a nadie. No vi a nadie. Oh, no puede ser. Es troll. No vi a nadie. Yo estaba al lado del Arti y ni yo ni él teníamos el cuerpo. Sí, no teníamos nosotros el cuerpo. Entonces, entre Mari y Carmelo. Sí. Es que miren. Yo voy más por Carmelo. Ok. Yo también desde la primera. A ver, ¿por qué? A ti desde la primera. Desde la primera. Ajá. Ay, no sé. Fue este el único que no vi. Si no es él, sacamos a Mari también. Si no es él, sacamos a Mari. Aparte, el Chelis dijo que no te vio en administración, Carmelo. Ay, claro. Ah, sí, sí era, sí era. El Carmelo. El Carmelo. Nomás que va medio rapidón, ¿eh? Puedo ganar. Puedo ganar. Si mato dos seguidos, más gano, ¿eh? Si mato dos seguidos, gano. O son tres. No recuerdo. Necesito matar al Art. Necesito matar al Art. Ahorita voy por el Art. Por el Arti. Salen volando cabezas. Estas estrellitas, Peter. Es la regla de la empresa. Para que protejas a nuestra diosa, Juvier. ¡Uh! ¡Ey! ¡Saludos, Gabriel! Saludos, bebecito. Gracias por las mil estrellotas. Saludos, Crack. Mata a nadie por estas estrellitas. Colisión indígena. Nadie ya está bien funado, men. Nadie ya está bien funado, bebecito. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban ustedes, primero? Rector. A ver, los demás. No, ahorita cafetería. Pero antes me encontré a Juvier. Y las puertas de almacén estaban cerradas. Y entro a la ciudad. Salió. Y ahí me fui a la derecha. A cafetería. Y Juvier. Juliana, saludos. Buen día de comunicación. Ya ando ando... Saludos, la web de Apeso. Ok. ¿Cómo que el agua hernambre de Apeso, Emanuel? Estaba en administración ahí viendo el pan. Hola, Lolo. ¿De quién sospechaba el arti aparte de Carmelo? El motor inyector. ¿Recuerdan? Yo no me acuerdo. No, no me acuerdo. A ver, ¿dónde estaban de nuevo? ¿Dónde estaban ustedes? Cafetería. ¿Quién dijo eso? Dime, mamá. Juvier. Ok. Juvier, ¿tú dónde estabas? Me gustan tus videos. Saludos desde... ¿Dónde estaba el cuerpo, Yare? ¡Ey, Aini! Gracias por decir misteriotas. Entonces cerraron... Cerraron el almacén. Me encerraron en el almacén. Y luego ya cuando abrieron las puertas, fui a ver el pad y ahí estaba el... Ok. ¿Y viste el pad? ¿Viste el pad? ¿Viste el pad? ¿O no viste el pad? Sí, vi el pad. Ah, ok. Entonces ya viste que yo sí estaba en reactor. Ahora la pregunta es... Mari y Juvier, ¿están donde dijeron? ¿Había uno en comunicación? A mí en comunicación no me apareció nadie. Estaba no apareció nadie. Ah, ¿por qué no? ¿Qué pasó eso? Bueno, iba a entrar a comunicaciones, pero yo me topé a Mari ahí en electricidad. Como que venía... Como que... Es que estuvo bien gracioso porque entró a electricidad y yo venía y luego se salió y yo entré y dije a ver si hay un cuerpo ahí. Y yo cuando salí estaba en... Nos quedamos encerrados ahí en el pasillito de electricidad y ya después... Yo, yo... Espera, espera. Skip, 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 skip. No vayan a votar, ¿eh? No vayan a votar, skip, skip. Yo fui el único que voté y troles. Yo, la verdad... Gracias, me hubiéramos perdido. Confío más en Mari. No, verdad. Porque a Mari yo la vi en la partida y a Juvier no la he visto. Ya faltan tres misiones. Ya ganamos por misiones y ya. Salúdame, mapache. Con voz de gente, cara de groggy. ¡Eh, Henry! Gracias por decir, estriota. Necesito matar en cuanto tengas edemen. En cuanto tengas edemen, necesito matar. En cuanto tengas edemen, necesito matar. En cuanto tengas edemen, en cuanto tengas edemen. Necesito estar checando el pad y en cuanto tengas edemen, mato. Yare, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué hiciste eso? No, hombre, Yare. No, 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 no. Mari, Mari. Mari. ¿Sabes? Mari. ¿Sabes? Mari, recuerda. ¿Recuerda? ¿Cuál sanguinaria? ¿Eso no fue sanguinario? Ya están todos muertos. Qué bien te la jugaste, la Oler. No, hoy, hoy. Me sorprende. A ver, di tu historia, di tu historia. Él, él. Desde Los Ángeles al millón. Di tu historia, pues, di tu historia. No, 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 la historia de Yare. Tú estabas viendo cámaras, Mari. Ella lo mató, ella lo mató. Tú estabas viendo cámaras. Ella estaba viendo cámaras. Sí, por eso, pues ya, pues de una, entonces, Yare. O sea, ni siquiera ocupaba explicación. Si ella estaba viendo cámaras, ella sabe que es Yare. Es que el problema fue que si estaba viendo cámaras, yo vi que Yare subió. No sé si Yare se quedó en admin y tú bajaste la Oler. Ajá. Entonces, pues yo... Está, está... No, a ver, Yare. No mientas. ¿Dónde está Yare el cuerpo? El cuerpo está allá afuera de administración. Y no seas mentirosa. Está en la entrada de allá arriba de cafetería. Está justito en la entrada de cafetería. Y, Yare, está mintiendo. Mari, si tuviste el de ese, tuviste que... Ella se fue con Yare. Yuviel se fue con Yare. Tú estás mintiendo. Te voy a decir por qué. Yo llegué... Mira, con esto te la mato. Y luego llegó la Oler. Recuerda quién dijo Larty. Recuerda quién dijo Larty que no... Que no éramos nosotros. Porque nos escaneamos. Ah, ¿cómo no? Dijo Larty. ¿Y Larty no? ¿Era porque está muerto? Claro que no. Larty no dijo que se escanearon. Así es mentiroso, la Oler. No dijo que se escanearon. Es Yare, es Yare. Mari. Es Yare, Mari. No vayas a hacer ganar al troll, eh. No vayas a hacer ganar al troll de Yare. No vayas a hacer ganar al troll. Tú viste las cámaras. Es Yare, es Yare. No. Mari. Mari, por favor. Créeme. Es Yare. Es Yare. Mari, es Yare. Es Yare. Es Yare. Es Yare. Es Yare. Confía en mí, Mari. Bien alterado. No, Mari. ¿Por qué te hiciste? Tocamos botón, tocamos botón. Ahí sí tocamos botón. Mata a Samari, por favor. No, yo no soy, yo no soy. Yo por eso corrí, yo por eso corrí. Yo por eso corrí. No, no, mata a Samari por troll, por favor. Que no, no soy yo, no soy yo. No soy yo, en serio, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo. Ya te hubiera matado, no soy yo. Corre, 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 corre. ¡Ay, se me va la pistola! ¡Ay, se me va la pistola!